Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial o una nueva serie de tutoriales, en este caso, sobre fotografía que he llamado fotografía para novatos. ¿Por qué he puesto para novatos? Pues porque voy a empezar desde cero a explicar, por ejemplo, lo que es una cámara, lo que es un diafragma, lo que es la velocidad, etc. Para que una persona que no esté dentro del mundo de la fotografía pueda llegar a entender cómo se trabaja la fotografía en el momento en que dejamos simplemente una cámara totalmente automática. No obstante, también hablaremos de las cámaras totalmente automáticas porque dentro de todo tienen una serie de posibilidades que nos dan, que nos pueden ayudar a la hora de hacer una fotografía creativa. En fin, pues sin nada más, dejo la presentación. Espero que os guste esta serie, espero que os ayude y comencemos ya a hablar de lo que es la fotografía. Podemos hablar de cómo se originó, bueno, la fotografía es el resultado de plasmar una imagen, pero en vez de con un pincel, un lápiz o un instrumento parecido, hacerlo con medios químicos o electrónicos. El antecedente de la cámara fotográfica, que es el principal elemento para tomar la fotografía, la cámara, fue la llamada cámara oscura. La cámara oscura era un artilugio que ya fue conocido desde mucho tiempo atrás. Es decir, Arquímedes ya había hablado y había explicado cómo funcionaba la cámara oscura. Era una estancia o cámara totalmente cerrada a la luz y con un agujero en una pared. Entonces resultaba que a través de este agujero pasaba la luz y reflejaba en la pared contraria todo lo que había delante. Esto no fue hasta el Renacimiento que se empezó ya a utilizar la cámara oscura como medio para estudiar lo que era la perspectiva, ver cómo se podían dibujar mejor los edificios, etc. De hecho se conservan dibujos del canaleto que están tomados con una cámara oscura. Como veis, no es más que una cámara, una habitación, una caja que estaba cerrada y entonces se podía ver aquí lo que había delante. Esto podía ser muy grande, tan grande o tan pequeña como se quisiera. Se pueden hacer cámaras oscuras pequeñas y entonces si estamos en un sitio suficientemente oscuro podemos contemplar lo que hay enfrente si está iluminado. Otra cosa importante de la cámara oscura es que cuanto el agujero, cuanto más cerca estaba de la pared en la que se proyectaba, pues mucho mayor ángulo cubría. Cuanto más lejos estaba de la pared posterior, pues el ángulo era mucho más cerrado y daba la impresión entonces de que acercaba los objetos lejanos. Ahí tenemos ya un antecedente a lo que son los granangulares, los tres objetivos, un objetivo normal. Cosa que ya trataremos en otro capítulo del tutorial. Bien, entonces aquí esto, la fotografía nació simplemente con una cámara oscura pero poniendo en esta pared un elemento sensible a la luz. Entonces en ese momento ya nació la fotografía. Se habían hecho muchos ensayos y entonces incluso las primeras fotografías podían tardar varios minutos en impresionarse. Yo recuerdo haber leído de que, por ejemplo, en Barcelona cuando se hizo la prueba de la primera cámara fotográfica se publicó en todos los diarios, muchísima gente expectante, bueno, hicieron la fotografía de un edificio y los habitantes del edificio recibieron el aviso de que no podían, bajo ningún concepto, salir a las ventanas o balcones para no estropear la fotografía. O sea, fijaros lo que en su momento significó. Entonces vamos a ver qué es una cámara fotográfica. Bien, tenemos una cámara fotográfica básica. Y vemos que no es más que una cámara oscura, una cámara cerrada, impermeable a la luz, que tiene una entrada de luz que puede ser un estenopo. El estenopo es un simple agujero. Eso es lo que llaman cámaras estenopeicas. Se pueden hacer cámaras con un simple agujero y entonces película o bien incluso digitales. Yo he hecho fotografía estenopeica con la cámara digital. Y por aquí pasa la luz. Puede ser el estenopo o puede ser un objetivo o una lente, que puede ser una lente muy simple o una lente muy compleja como son las actuales lentes zoom. Pues en la pared posterior tienen una superficie sensible a la luz que en su principio era una placa, una placa metálica, generalmente de cobre o aluminio o algo así, o de vidrio. Y tenía grandes dimensiones porque no se podía hacer una copia más grande o más pequeña. Es decir, lo que salía en la placa era lo que teníamos en la fotografía. El concepto de fotografía pequeña y ampliadora, que se podía dar la medida que quisieras, vino después cuando ya se empezó a utilizar el carrete. El carrete era una tira muy larga de un material flexible que se podía enrollar y sobre el que se podía depositar los conceptos, los compuestos químicos sensibles a la luz. Esto significó una gran revolución porque en vez de pasar de la placa y de las placas de vidrio, que eran la mayoría, que eran frágiles, difíciles de transportar, grandes y demás, permitió hacer cámaras más pequeñas en las que se pudiera poner el carrete. Y en vez de hacer foto a foto en un carrete, pues podían caber 6, 9, 12, 24 y hasta 36 y 40 fotografías. Esto significó un gran avance. Primero en cuanto a comodidad, después que permitió cámaras más pequeñas, más portables y en cierta manera pudo acercar más al pueblo lo que era la fotografía. Y entonces la gran revolución que ha supuesto ha sido pasar del carrete al sensor electrónico. Con sensor electrónico ya explicaremos también qué es, cómo funciona, pero esto ha sido lo que nos ha permitido abaratar totalmente la fotografía y llegar a esos extremos de que hasta un teléfono puede hacer fotografía, gracias al sensor electrónico. O sea que ha sido, a mi entender, hasta ahora la mayor revolución y el mayor avance que ha habido en el tema de la fotografía. La cámara más o menos todo es una evolución técnica de los diferentes componentes. Es decir, de un objetivo, una lente simple o de un agujero, pues pasó a una lente simple, un simple menisco. Entonces del menisco empezó a multiplicarse el número de lentes y conseguir lentes más potentes, más claras y con mejor definición. Eso simplemente fue un avance tecnológico. Y como último elemento que tenemos, tenemos el obturador. El obturador es lo que permite que entre durante un breve espacio de tiempo la luz hasta el sensor. Entonces entra la luz por la lente y en cuanto se abre el obturador entra y da sobre el sensor electrónico y forma la imagen. En cuanto se cierra el obturador deja de pasar la luz y así está la siguiente foto. Ahora para comparar una cámara antigua con una moderna y ver que realmente la única diferencia es el sensor vamos a ver una cámara muy antigua esta es. Esta cámara es la primera que yo tengo memoria de que estuviera esta cámara en casa y esta cámara se fabricó es una Kodak Baby Brownie se fabricó entre los años 1935 a 1950. Entonces podemos ver aquí varias de las características de lo que decíamos y de los elementos que conforman una cámara moderna aunque fuera de forma muy rudimentaria pero fijaros que ya estaban en las cámaras esta cámara además hace una altura de unos 5 centímetros no llega fijaros lo que suponía esto en comparación con las antiguas cámaras de placa que habían algunas que te hacían 40 por 50 centímetros tranquilamente. Vemos que es una caja de una determinada forma y aquí podemos observar lo que es la entrada de luz en este caso es una lente muy simple esta palanquita de aquí era el obturador y nada más tenía dos velocidades cuando este pitorro estaba metido para adentro era el tiempo que tardaba en pasar una placa con un agujero delante del obturador que sería aproximadamente un 30avo un 50avo de segundo y en la otra posición cuando estaba fuera este piturrito quedaba en la posición de pose para hacer exposiciones largas es decir, podíamos hacer o pose o instantánea imaginaos que cuando uno hacía pose como tenía que estar aguantando la cámara o aunque estuviera encima de un trípode tenía que estar aguantando el obturador pues en cuanto lo soltaba se cerraba era muy factible que salieran las fotos completamente movidas entonces aquí tiene un un visor compuesto por dos placas que se levantaban dos placas con con un agujero ya vemos aquí la forma del agujero de la placa y pues bueno pues más o menos mirabas lo que querías hacer y salía lo que salía entonces en su interior aquí en esta zona llevaba el carrete un carrete que normalmente hacía doce fotografías la gente se iba a hacer un viaje y llevaba un carrete de doce fotografías y a lo mejor ni siquiera lo llenaba ¿por qué? porque era muy caro y además tenías que esperar entre una y dos semanas a que te revelaran el carrete y ver las fotos no tenía la ventaja de poder ver la foto en el momento como es ahora si nos queda un poco mal corregimos un poco de luz un poco la velocidad y foto perfecta aquí no aquí tenías que hacer la foto y dentro de quince días sabías lo que había salido y el carrete se hacía avanzar entre foto y foto por medio de esta rueda entonces era muy posible de que si no cogía la costumbre de que en cuanto hacías una foto clic, clac le dabas al obturador y inmediatamente avanzabas hasta la siguiente fotografía pues era muy normal a veces que te salían dos fotografías montadas una encima de la otra y bueno pues entonces ya veis que esto tiene todos los elementos que tiene una moderna cámara es decir es la caja por la que no entra la luz tiene el agujero por donde entra la luz su objetivo tenía su obturador y su velocidad aparte de que aquí hubiera un carrete y la cámara digital utiliza un sesal electrónico ¿me podéis decir qué diferencia hay con las cámaras modernas? a mi entender ninguna solamente el avance tecnológico que ha habido lógico y normal en todos los componentes pero la diferencia principal sigo insistiendo es el paso al sensor electrónico bueno pues en el próximo tutorial veremos qué clases de cámaras hay cámaras digitales y muchas gracias por ver el tutorial haber aguantado el rollo espero que os guste tanto el tutorial como toda la serie muchas gracias y hasta el próximo gracias 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 Gracias.